Te mandé a buscar porque tengo un problemita, que quiero conversar contigo. Nosotros somos expertos en soluciones. Tengo a Ruperto... Tengo a Ruperto entrando por la puerta y quiero compartir con el público algo... Algo... Te presento, Rupert, al señor Pedro. Un verdadero placer. Y un pasito con cor, y otro pasito con cor, y otro pasito más, tíralo a ver. Y otro pasito, y un pasito con cor, y otro pasito más, ahí nada más. ¡Uh! Yo no sé si no es poder. Yo no veo una aquí. Esto lo veo muerto. Va, después te hablo. ¡Ah! 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 ¡Pieter, no! ¡Pieter! 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 ¿A qué se dedica a Mejiste? Bueno, tiene porte de galán. ¡Ah, de galán! ¡Pieter! 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 El transporte es una de las cosas más importantes que hay para el desarrollo de la economía, ¿tú me entiendes? ¿Qué ha sido de pensamiento en Cabrillo? Sancho, porque mira, tú tienes, por ejemplo, una fábrica de zapatos. No, digo el zapato bonito. Óyeme, una fábrica de zapatos, ¿cómo tú vas a llegar a los consumidores los zapatos si no con transporte? Entonces, ¿tú me entiendes? En Cuba, ¿cuál es el problema? Que el transporte ha sucedido en Cuba siempre. Eso ha sido crónico, el transporte. Tú llegas a las nueve de la mañana, no importa el transporte. El día de la mañana, ocho horas de trabajo, trabajas ahí. No hay producción, no hay problema. Entonces, al pobre, al pobre, ya que no tiene, ya cuando tú no tienes transporte, que te queda la esperanza. Fíjate, el verbo que más se utiliza en Cuba es, yo estoy esperando que llegue el aceite. Estoy esperando, todo es esperanza, fíjate, todo es esperanza. Y entonces, el pobre sin esperanza no es nada. ¿Me entiendes? Bueno, tú sabes, hablando, disculpa, Peter. Es que tiene un problema, explíquese para que sepa... El problema es que yo, tú sabes que ahora con el COVID, el 19. Claro, no puedes toser. Entonces te dan preso. Entonces, ¿qué hago? Para no toser es tomar la exante. No es que la exante te quite la toga, sino que la exante te da mi otro ser. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué pasa? O sea, cuando tú me veas hacer así, bueno, tú conoces el caso, ese freno era tú, eso es que no voy a toser, pero óyeme, tú sabes quién yo estaba. Yo mira, yo que yo miro y busco y miro, pero no veo nada, aquí se puede ver, porque eso no es una cosa que está escondida acá abajo, pero óyeme. ¿Quién te dice a ti? Viste, yo tengo un amigo, tú no te imaginas en qué yo estoy pensando cuando hablo de esperanza. Está pensando en Josefina. La verdad, que el ministro tiene una cabeza. Yo fui un gran amigo de él. Sí, que viva allá, ese tipo, ¿para qué? Ese tipo... Oye, porque además, el año 59, el año al siguiente, él pensó que le dijeron, no, en el 69, no va a haber todo el mundo, no va a haber pobreza. Llegó el 79, veía que estaba igual. En el 89 igual, bueno, yo caí en coma. Hoy en día, Josefina está en unas condiciones, Peter, ese hombre ha pasado trabajo. Él no se muere por abandonado, patrullo, tío, por eso. Ahora, yo te digo a ti también una cosa, Peter, porque la situación de la esperanza, yo también, porque tú ya... Yo nunca he visto la esperanza, ministro. La esperanza yo nunca la pierdo. Ahora, yo una vez tuve una... Ah, porque yo tengo las mujeres Apululo, Silvestre, a mí se me dan las mujeres, yo tengo amigas para mujeres. Sí, Pedro, él es un tigre. Sí, un tigre, un tigre, y siempre estoy en modo depredador. Oye, y entonces... Y no perdona. Oye, Peter, mire, me guardo los zapatos. Oye, mi, entonces... Hablando de zapatos, no quería hacer esta acotación, pero lo veo con goma nueva. No, porque no, yo pedí prestado, porque para mí hoy se acaba la semana, para que le entere, oye. Esto se me ha prestado. Oye, güey, 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 güey. A ver, güey, 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 güey. Pedrito, la semana va de qué día a qué día. La gente que trabajamos de lunes mínimo hasta el viernes. Hasta el viernes. Mínimo, hasta el viernes. Porque yo trabajo los sábados, y a veces los domingos. Yo no entiendo cómo es posible que usted diga que hoy jueves se acaba la semana. Peter, mire, usted es una gente, además, usted es una gente inteligente, y hace falta que me tire el cabo. Mira. Yo mañana aquí no puedo venir, pero estoy enredado, mañana no puedo venir. Entonces, el ministro es un tipo de palabra. El ministro siempre está diciendo eso. Entonces, ¿qué pasa? Que para mí, que él tiene tantas cosas en la cabeza, que a veces él confunde los días. Entonces, ¿qué pasa? Yo le dije, yo el viernes no puedo venir, la semana para mí se acaba el jueves. Entonces, como la semana se acaba el jueves, es como que mañana ya no hay trabajo. ¿No entiendes? Y eso es otra cosa importante, fíjate, para la empresa de zapatos de transporte, pero aquí la gente que trabaja, que te viene por internet, no hace falta transporte para ver esto. Pero la gente que trabaja aquí, si le hace falta trabajo, el transporte puede venir. Es uno, el azarito, tú me conoces a mí, es verdad. Ahora, a veces uno dice, a veces uno dice, entonces, ¿qué pasa, ministro? Mira, fíjate, te voy a decir la verdad. ¿Abraces de corazón conmigo? No, no, te voy a hablar claro. ¿Estás loco por decirme que quedé mal? No, no, mira, a mí incluso, yo sé que lo que tú tomas es agua, yo estoy consciente de eso. Sí, claro. Y que tú siempre lo que estás, tú tienes claridad en tu... Pero hace unos días ahí, lo pusieron ahí, eso está grabado, y tú dijiste, esta semana, yo no puedo venir mañana, tratar de entenderme. E incluso, el carro que me hace falta a mí, no tiene que ser grande, yo con un carrito, vaya, vaya, un carrito, es para moverme. Es decir, que usted resuelve con cualquier cosa. Ahí lo tiene. No, 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 eso no se hace, 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 mira, oígame, eso no, a ver, usted sabe lo difícil que está todo, a veces uno promete cosas que quisiera que se dieran, que sucedieran, y... A mí me da pena que tú estés aquí, a ver una cosa que no tiene que ver contigo, pero bueno, este tiene que ir, y puede que tú lo ayudes, a ver, a veces, yo, yo, le digo la verdad, estamos viviendo tiempo duro, tiempo duro, y no le puedo negar, hicimos todo lo posible, yo tengo que reconocerlo, todo lo posible, lo hicimos, y... pero mira, tú lo grabaste en piedra, piensa, no es por mí, es la gente que te está mirando, a mí no, pues yo al final, tú fuiste el que lo prometiste, yo no fui el que lo prometí, es la cara tuya, adelante, una pila de gente, te está viendo ahora, que hay una pila de gente con el tall, mira, 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 ministro, con el mayor respeto, tú vas a explotar, yo te lo dije, tú vas, yo te dije a ti, yo te dije a ti, que tú ibas a explotar, y vas a explotar, porque los ministros tienen que cumplir la palabra, a todo Dios tiene corazón, usted sabe cuánta gente estaría contenta hoy, que yo no pudiera cumplir mi palabra, no, no, sabe cuánta gente se estará afilando la boca, escuché, en cierto coño, no, 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 y entonces usted, usted puso en duda, no, no, los hechos, los, mira, tú puedes dar mucha muela y esas cosas, te lo dije ayer, la muela no, las cosas que se críen en piedra son las que quedan, y el que va a quedar mal, no soy yo, eres tú, a usted, a usted no, es decir, usted no, no sospecha que la presencia del señor, Pedro de Breyma aquí tenga que ver algo, yo he tenido gente aquí y no me han dado nada, no, no, yo he tenido gente aquí y no me han dado nada, no, además, él vende, él no regala, yo lo vi, yo lo vi, bueno, yo acabo de entender que usted necesita un carro ahora mismo, exacto, ah, sí, y, claro, pero escuche al señor Pedro, que tiene algo que decir, Peter, si se ve una gente seria, con el mayor respeto, una cortesía del señor Miguel Rodríguez, Bremen Hyundai, Univista TV, le hacemos la entrega oficial de su vehículo, que está aquí esperando por nosotros, no, todavía no lo creen, no, no, todavía piensa que es un bols, no, no, yo veo la llave, pero yo no veo el carro, no, mentira, ahora sí, mentira, 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 El señor Pedro Cortesía, el señor May Rodríguez, Rayman Hyundai, Univista TV y Univista Insurance, aquí está lo que en piedra se grabó, un auto 2022. El señor May Rodríguez, Rayman Hyundai, Univista TV y Univista TV.